Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar en minutos una riquísima torta de manzana sin amasar ni batir, una receta muy fácil para tener siempre a mano, así que ya les paso los ingredientes y empezamos. Dos tazas de harina leudante o la misma cantidad de harina común con dos cucharaditas de polvo para hornear, dos manzanas verdes, una taza de azúcar, una taza de leche, 100 gramos de manteca o mantequilla, un huevo, esencia de vainilla y media cucharadita de canela. En un bowl vamos a agregar la harina junto con el azúcar y la manteca o mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Con las manos bien limpias vamos a trabajarla hasta formar un arenado. Vamos a enmantecar y enharinar un molde de entre 24 y 26 centímetros y le vamos a agregar la mitad de la preparación que habíamos hecho anteriormente. Con una cuchara vamos a ir pisando hasta formar una base lisa y bien compacta. Las manzanas las pelé, las corté a la mitad, les saqué las semillas y ahora las estoy cortando en láminas finas. Vamos a acomodar las láminas de manzana en toda la base de la torta y las vamos a cubrir con la otra parte de la masa. Nuevamente pisamos muy bien con la cuchara y vamos a reservarla. Por otro lado vamos a agregar la leche en un bowl junto con el huevo, la esencia de vainilla y la canela que es opcional. Si no les gusta no se la pongan, no hay ningún problema. Y vamos a mezclar sin batir, solamente mezclar hasta desarmar el huevo y que se disuelva la canela. Vertemos de a poco sobre la torta la mezcla de la leche, el huevo, la canela y la esencia. Yo lo estoy haciendo con cucharadas primero y después ya se lo echo directamente desde el bowl donde lo habíamos hecho. Esto va a hacer que absorba un poquito, igual líquido va a quedar, no se preocupen. Para terminar la voy a espolvorear con dos cucharadas de azúcar común. Esto va a hacer que se forme una costrita en el horno y quede crujiente por arriba. Y la vamos a llevar a cocinar a horno precalentado 180 grados durante 50 minutos una hora hasta que la vean así, bien doradita, meten un palito, sale seco, quiere decir que ya está lista. Y una vez fría yo la estoy decorando con un poquito de azúcar impalpable o glas, pero la pueden omitir, no hay ningún problema. Y así nos quedó lista para presentar en una mesa dulce para tomarse un cafecito, un té. Acá les voy a cortar una porción para que la vean por dentro, queda bien húmeda por dentro pero bien crocante por arriba. Así que espero que les haya gustado este video, si es así como les digo siempre ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.